Atención, la joven María Camila Urango Martínez, de 24 años de edad, oriunda de Vadillo, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 15 de abril, fue hallada muerta y en estado de descomposición al interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de la Casa de la Cultura de Valledupar. El fétido olor alertó a los residentes de dicho lugar y dieron aviso a las autoridades. De acuerdo a las primeras informaciones, en la vivienda residía uno de los hombres con quien departió la víctima el pasado 15 de abril en un establecimiento comercial. Concernados se encuentran los familiares de María Camila Urango Martínez, de 24 años, quien se encontraba desaparecida desde la noche del pasado 15 de abril, tras enterarse que fue hallada sin vida al interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de la sede de la Casa de la Cultura en Valledupar. La víctima, quien era oriunda del consejimiento de Vadillo al norte de Valledupar, fue vista con vida la última vez en compañía de varios jóvenes de su misma edad. Este hecho quedó grabado en una cámara de seguridad y es una de las evidencias que serán usadas por las autoridades policiales en la investigación de este caso. La joven fue hallada muerta, al parecer, en la residencia de uno de los individuos con quien compartió el sábado. Desde entonces, no se sabe nada del gastro del presunto homicida, porque abandonó el domicilio desde el fin de semana. Bueno, desde el primer día nosotros comenzamos a llamarla y ella no contestó, donde ella paraba pegada al teléfono. Entonces, al ver que ella no le llevaba los whatsapps y estaba apagado, pues comenzamos a buscarla. La mamá comenzó a ir a la fiscalía, a todos los CAI, pero nunca recibimos apoyo por parte de las autoridades. Por medio de informaciones, la mamá, más que todo, preguntando por todos lados, le decían que le dicen, alias el niño, que vivía por acá, por la Casa de la Cultura. Entonces, por eso dio el paradero del cadáver. ¿Hay un video circulando donde se ve que ya está en un sitio, salen una foto? Sí, claro. Hay muchos videos, hay fotos donde ya aparece el rostro del que asesinó a mi amiga. Solamente le pedimos a las autoridades que, por favor, ven con el paradero de él y que pague lo que tiene que pagar. No le importó el dolor de su familia, dejó una bebé de tres años. Entonces, pues, solo le pedimos a las autoridades que ven con el paradero de él y que pague lo que tenga que pagar. ¿Quién era ella, recuerde? Ella era una... Ella se daba a conocer dónde iba, era muy extrovertida. Dos días antes de lo que pasó, pues nosotras salimos, disfrutábamos, nos tomamos fotos y era una niña muy alegre, muy extrovertida. ¿Se da teniendo? 24 años. ¿Y a qué se dedicaba? Pues ella era muy trabajadora, había trabajado en macro, tenía un queno, entonces tenía muchos trabajos. Extra oficialmente, Canal CNC Noticias Valladupar conoció que en la escena del crimen se encontró un arma blanca ensangrentada, el cual podría ser el objeto utilizado para dicha atrocidad. Unas sandalias fueron pieza fundamental para reconocer el cadáver de la fémina por parte de sus familiares, que encontraron el cuerpo sin vida envuelto en un colchón en un apartamento ubicado al interior de este callejón. Unidades de la Sijín de la Policía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuarán la necropsia y se establecerán las verdaderas causas de su muerte. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.